¿Cómo estás, Karina? Así es, muy buenas noches. Tenemos información en vivo desde Villa María del Triunfo. Una familia que se disponía a pasar un momento ameno en un restaurante fue asaltada en plena vía pública y frente a varios restaurantes, precisamente. Este hecho, que fue captado en video por los propios vecinos, se dio en la avenida Manco Capac a las 2 de la tarde de ayer. Las víctimas llegaron en un auto negro, el cual se había estacionado frente a una cevichería, y ellos fueron sorprendidos por varios motociclistas armados. Uno de los trabajadores de este restaurante relató los minutos de detención que vivieron. Escuchemos. Estaban dos personas cada moto, si no me equivoco eran tres motos. Y en el video también sale, se demuestra que, o sea, la agarran, lo botan en su bolso, y después se van retirando con el dinero robado, ¿no? Y demuestran su robo, o sea, cumplido con disparando en el aire. Karina, tal como se ve en videos, los sujetos apuntaron con su arma a la pareja que estaba asustada y dio sus pertenencias. Estos cuatro delincuentes huyeron del lugar lanzando hasta dos disparos al aire. Hemos conversado también con otros vecinos de esta zona de San Gabriel y comentan que cerca está el Poder Judicial. Pese a eso, los robos se han hecho aún más constantes. Escuchemos. Lo que pude ver es que un hombre estaba con su arma. Estaban asaltando al carro. Por lo que yo sé, eran más. Había una moto aparte. Eso es lo único que le puedo decir. Pero sí, esta zona se ha vuelto muy insegura, muy insegura. ¿Cuántos disparos habrían oído? Mira, en total habrá habido por lo menos cuatro disparos, sí, sí. ¿Y a nadie ha resultado herido hasta donde usted ha podido escuchar? Gracias a Dios, no. Porque todas las personas veían nada más, pero nadie podía hacer nada. Hace un mes una chica estaba con su celular. Pasó de rompe muelle y la moto ya como vio que tenía oportunidad de robarlo y no detenerse. Ni bien había un pata que le estaba siguiendo, un señor. Lo persigue. La chica estaba concentrada con su celular en una llamada, creo. Y lo roban. Como te digo, el Poder Judicial ni siquiera un policía se ha acercado. Nadie. Se ha acercado ya después de que ha pasado una hora, más o menos. ¿Y estas personas que fueron asaltadas no las conocen? No, no, no. Parece que han venido a consumir acá la cevichería. Parece. No, no. No te podría decir. Los que nos han declarado están asustados, atemorizados por lo que ellos no quisieron precisamente que grabáramos su rostro para poder cuidar su identidad. Sin embargo, ellos han querido relatarnos los minutos de tensión y sobre todo lo que viene sucediendo en esta zona de San Gabriel. Todos piden mayor patrullaje de serenazgo y de la policía, ya que esta, al ser una zona donde hay varios restaurantes, los hechos delictivos se han dado con mayor frecuencia. Esta es la información para éxitos en Lima 95.5, La Bosque Integral Perú.